¿Viste? Son varias las propuestas que tenés. Ingresa en tu municipio y enterate del cronograma completo para que te organices y puedas disfrutar varias de estas actividades muy cerquita de tu casa. Hemos dicho que en ese momento de golpe vos tenés que ir a diferentes situaciones de tu vida y decís, estoy muy apurada, no tengo tiempo para la moda, no sé qué ponerme. Por eso, aquí Francisco de los Santos y la asesora Yamila Pica han preparado este bloque en especial para que todos nos enteremos de las variedades que se pueden hacer con muy poquito. Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Buenas noches, pero muy bien. Muy bien, me alegro. Acá estamos con Yamila y con Marcela, nuestra modelo del día de hoy. Vamos a mostrar un par de tips con la especialista, la experta en moda, Yamila Pica. Me encanta, me encanta. En principio me gustaría saber, Marcela trabaja del trabajo administrativo, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a hacer un look que vaya coordinando con todo un poco. Exactamente. O sea, la idea es mostrarle a la señora en la casa qué es lo que no le puede faltar, qué es lo que tiene que tener y cómo reformular con muy poquito los looks. Porque en realidad hay una falsa creencia, esto de tener muchas prendas nos facilita las opciones o las posibilidades de cambio. En realidad eso es falso porque cuanto más prendas tenemos, más líos nos hacemos. Así que con muy poco vamos a hacer mucho. Bueno, me encantaría. Entonces, Marcela, que pase un poquitito más adelante ahí, fantástico. Y vamos lookándola, yo lo sigo, ¿eh? Yami. Bien. Esto es un look básico, ¿sí? Camisa blanca no puede faltar nunca en el guardarropa de una mujer, ¿sí? Pantalón también de vestir. Para cualquier trabajo, que sea de oficina, con un toque, digamos, un toque clásico, no tan arriba, estiletos, estamos perfectas para el día. También si tenemos que incorporarle un poco de formalidad a la cosa, que capaz hay reuniones o mismo estos días un poquito más de frío, le sumamos el blazer, Marce. Ok. Sumando el blazer, siempre el blazer tenga presente de buscarlo de uno o tres botones que marcan bien la silueta. La parte baja, ¿de acuerdo? Exactamente, que sean entallados, sí, que no queden muy rectos porque si no, eso obviamente no ayuda a la silueta y no estiliza. Como un tip, el tema de la camisa, está bueno usarla con una básica blanca, abajo, como para poder estilizar bien la zona del cuello, dejándole abiertos los botones. De acuerdo. Porque si la cerramos mucho, es como que acorta la figura. Un look, un look administrativo, un look oficina, un look clásico. Para el día, tranquilo. Cómoda. Exacto, pero bueno, llega la noche. Llega la noche. Y de golpe tenemos algo. Surgió, ¿no? Surgió algo. ¿A vos te surge tan fácil algo? Totalmente, pero ¿qué te parece si antes de llegar la noche mostramos una técnica de un moño, de un nudo con un pañuelo? ¿Te miras? Como hablábamos con Yamila, no es el género que necesitaríamos para este equipo, pero en realidad queríamos mostrar el tipo de nudo. A ver, poco a poco, ahí te están tomando. Llegamos, a ver, con la cámara bien cerquita. Dale. Lo colocamos así, hacemos un medio óvalo y cruzo. De acuerdo. Una de las tiras por abajo y otra de las tiras por arriba. Y armamos ese nudo, ¿sí? Súper práctico. Obviamente tendría que ser de otro color y de otro género el palmuelo. Pero incluso esto lo pueden sumar para cuando usan jeans, para cuando usan, digamos, un look más informal todavía, no sé, muy urbano y es un tip muy trendy como para incorporar a diario una pashmina que nunca, tal cual, que siempre tienen la inquietud de cómo se usa la pashmina. Bueno, hoy les enseñó. Listo, espectacular. Totalmente. Aparte nada, una excepción que no debe faltar. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y hay que te abrigue, hay que cuidarse la garganta también. Totalmente. Y por otro lado queda bien puesto. Totalmente. ¿A dónde nos vamos ahora? Y ahora nos vamos a un cóctel. Qué divertido. A mí me invitan, a mí, yo tengo ganas. Vamos, por supuesto. Vamos, a ver, a ver, qué se viene. Así que, ahora, bueno, ahora viene el test de Marte. Poneme el barbero que se está sacando la camisa acá. Me gustas mucho, algo por el estilo. Chicos, por favor, todavía no han pasado el horario de protección a menor, me lo pido bikini. Vamos haciendo el cambio en vivo. Y Fran, obviamente, la va llornando, un peinado también básico, fácil de hacer. Acá, como se van a la noche, estás cardando un poquito, ¿verdad? Exacto, cardamos un poco la zona de cúspide para poder sujetar posteriormente los clips. ¿Te los paso? Que los tengo aquí. Ahí va. Integral, ¿eh? Mientras Marce se va vistiendo, lo tenemos a Fran, que le está haciendo este recogido con dos clips, chicos. El peinado que estás viendo solamente lleva dos clips. Aviso por el tema de tiempo, rapidez, estás apurada. Son dos, ¿eh? Va uno enganchado por arriba y otro por abajo. Y ahí ya tenés este luquete que acabas de ver en cuanto al pelito. No hay excusa. No, no, la verdad que no, con esto no. Y lo que no... Al agregaste otro, ahí son tres. Ahí son tres, exacto, para asegurarnos de que... De que no se desarma. Totalmente. Y a ver la camisita. Y puesta armarse. Ah, y los zapatitos. Salgo de plano, perdón. You can leave. Uh, llegó el viernes. ¿Querés saber cómo estar bien vestida en cada ocasión? Acá tenés la solución. Fran de los Santos, Yamila Pica, asesora de imagen, están haciendo este cambio en vivo. Y aprovecho, aprovecho chicos, para avisarles que continúa la convocatoria y está abierta para aquella gente que quiera hacer un cambio de look real. Acá estamos viendo simplemente diferentes cambios para ocasiones. Pero vos tenés la posibilidad de depender cuál sea tu actividad, tener un look excelente. Excelente, Fran. ¿Te acabas de cruzar entero? ¡Apa! Bueno, perdón, perdón. Un look excelente para... Que Fran de los Santos lo pueda llevar adelante con todo el equipo. Ya tenemos varios mails que nos han llegado a la producción de personas... Tienen que contarnos su historia, por qué quieren cambiar su look. Ya tenemos ahí un par de historias interesantes y ya con Yamila y con parte del equipo ya estamos eligiendo la historia. Igual sigan mandando porque la idea es que esto, o sea, no solamente sea un cambio de look efímero, sino que aportarle y colaborar con la señora en su casa. Tal cual, darle tips que después lo va a usar completamente. Totalmente. Acá en este caso, ¿qué hicimos para el cóctel, Chami? Y acá, bueno, Fran, un peinadete súper rápido que queda impecable. Siempre recoger el cabello estiliza muchísimo. Y le sumamos una blusita de organza, así con voladitos, que tiene como un poquito más de ímpetu para la noche. Y le incorporamos sandalias, cambiamos los estiletas por las sandalias. Ay, pero qué lindo es Guisano. Y un collarcito también, un poco más largo, con un poquito más de peso como para darle también. Y nos manejamos siempre entre los mismos colores, estamos viendo los clásicos, blancos y negros. Blancos y negros. No vamos por temporada, nada de esto. A ver, cuando nosotros incorporamos, la idea es armar looks fáciles, básicos, con poco. Ok, ok. Si nosotros nos vamos a sumar, no sé, camisas de los colores de temporada, lo que nos va a pasar es que la temporada siguiente la camisa se vea desactualizada y nos lleve a tener que consumir o comprar otra camisa. De esta manera, si nos movemos dentro de los neutros, tenemos siempre prendas para todas las ocasiones. Lo importante es tener accesorios en realidad de tendencia. Por ejemplo, collares o algún otro accesorio que nos sume y que eso sí nos reformule el look de una manera mucho más económica que comprando prendas. Fran, te hago una pregunta. Disculpame, vamos a incluir dentro de lo que acaba de contar Yamila. Ella habló de que el look de la camisa va quedando fuera de temporada. ¿Pasa lo mismo con los peinados? Totalmente, totalmente. La tendencia de temporada son los peinados muy desestructurados, ¿sí? Que tienen mucha producción porque este peinado tiene un brushing y un marcado previo. Sí, sí. Pero después, como vimos, con tres clips lo pudimos solucionar, ¿sí? Esa es la onda. Igual a la onda de tu peinado del día de hoy. O sea, está producido pero desestructurado. Me encanta. Y una prenda que no nos puede faltar desde temporada es la ruana, que nos va a mostrar Yamila cómo se puede usar y qué forma le podemos dar. Ah, y a esta le encanta Tweetie. Tweetie es nuestro director. ¿Ah, sí? Sí, le encanta. Se la va a llevar siempre, siempre le lleva cosas a su mujer que la mueve siempre de casa y es la que más le gusta, la ruana. Bueno, la ruana lo que tiene es que es muy calentita y realmente es una prenda IT de esta temporada. No puede faltar. No son demasiado costosas de adquirir. Se las puede usar así, más cruzaditas o bien más abiertas. Si uno las tiene de distintos, pueden ser de distintos colores o así también, dentro de los básicos, dentro de los clásicos. Claro, pero ¿cómo la...? A ver, Marcel, ¿podés lucir esta ruana? ¿Se puede poner con lo que tiene Marce esta o no va con el estilo? En este caso, al tener géneros que son de vestir, digamos, la ruana en este caso no acompaña, ¿sí? ¿Con qué día? ¿Con jean? Con un jean puede ir o con un pantalón quizás que no sea tan satinada la tela. Ok. Como para que... Pregunta, suponete que la ruana, una persona la quiere usar un montón porque quiere estar a la moda, le encanta, pero le resulta incómodo que se le vaya bajando. ¿Se puede poner algún prendedor, algo? Se puede poner broches. ¿O está de modé? No, 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 se pueden poner broches justamente como para incorporar también un poquito más algún detalle o algún accesorio, incluso que hable de la personalidad de quien lo lleva. Eso está bueno. Esos son esos pequeños detalles, detalles que hacen al estilo y hacen a la personalidad, ¿no? De quien lo viste. Perfecto. Queremos agradecer a la gente de Belita Conjura, a la gente de Antolera Boutique, que también tenemos ahí prendas de ellas. Gracias. Que siempre te lucra una voz divina. Gracias, chicas. Y quiero agradecer especialmente a Juan Herrera, a Macarena Sotelo, por diseñarme este busito así como con mucha onda. ¿Tenés a Marilyn Monroe? Totalmente. ¿No es Marilyn Herpes? Ella dice que se inspiró el día que hablamos del paso de la mujer por el tiempo. Ajá, ajá. Y entonces ese día se inspiró en este busito con Marilyn. Te queda muy guapo. Con Marilyn. Así que muchísimas gracias. No, por favor, ¿la pasaste bien? ¿Todos la pasaron bien aquí? ¿Fantástico? Súper, súper como siempre. Como siempre, gente, Sonanorte, todos los tips los pueden repetir en youtube.com barra Somos M20 que allí tienen la repetición de todo lo que pasa aquí en el piso para que ustedes capten esos tips que quizás en el vivo se te fueron, no los pudiste captar. Gracias, Yamila Pica. Gracias, Marcela. Gracias, Fran de los Santos. Un placer como siempre. Excelente fin de semana para ustedes. Y manden mails para el cambio de look. Sigan escribiendo. Muchísimas gracias.